Hoy vamos a ver cómo hacer una rejilla de la Nyser Dyser, bueno es un electrodoméstico así, de un objeto para la cocina, que no es muy popular pero bueno como que tiene esta forma así de rejilla pues será como perfecto para enseñar la operación rectangular pattern de paso. Y como también podemos utilizar la ventaja de que puedes modificar el histórico e ir haciendo el modelo a medida. Entonces bueno esta es la original que se rompió por aquí y esta es la nueva hecha en PETG con el mismo diseño. Entonces qué más y bueno como siempre iré sacando vídeos o sea que suscribiros si os interesa. Adelante. Bueno lo primero que vamos a hacer es crear un sketch. Vamos a hacer el modelo original de Nyser Dyser que es una rejilla de 76 por 76 milímetros y luego hay otro que es para usar toda la superficie que hace un poco 76 por el doble prácticamente. Entonces vamos a hacer los dos tipos de rejilla a la vez y bueno será como una manera de ver lo que es rectangular parter sobre todo es la principal función. Entonces bueno creamos un sketch vamos allá y escogemos el plano que queremos horizontal y aquí vamos a hacer un rectángulo de... 76... 76 por 76... Vale y bueno como vamos a hacer el otro en paralelo pues vamos a hacer otro rectángulo de también 76... y aquí tengo las medidas apuntadas. Vale entonces, esto me va a molestar por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno lo que voy a hacer es asegurarme que están a la misma altura ya que estamos. Y esto sería cogiendo los dos y haciendo colinear. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, otra opción es traer este hasta el origen por tenerlo fijo. y ya es suficiente. Entonces lo que viene después sería los agujeros. Entonces tenemos como medidas hay un margen de 2,8 milímetros y luego cada agujero hace 4,4 cuadrado 4,4. Vamos a crear un cuadrado cuadrado de este tipo con dos esquinas. 4,4 por 4,4. Y luego aquí vamos a ponerle la distancia de aquí a aquí que será 2,8. Y de aquí a aquí que puedo también, además de incluir, picar la mano, puedo referenciar otras. Puedo coger esta. Le asigna el valor de 7 que es el parámetro que tiene. Vale. Entonces aquí ya tendríamos un primer agujero que está bien posicionado. Voy a hacer lo mismo con el otro sketch. Lo mismo. Un cuadrado de 2. 4,4 por 4,4. Podría hacer también. Voy a enseñarlo por lo menos por enseñar más. En vez de indicarle los valores directamente, pues decirle que este y este son iguales. Entonces ya le asigna la distancia que tiene este de aquí. Y este son iguales también. Ya lo tiene de hecho. Vale. Entonces me faltará poner también la distancia aquí. 2,8. Y la distancia de aquí a aquí. Que puedo coger esta también. 2,8. Vale. Aparte de eso voy a tener que hacer. Como este va por doble. Bueno, lo enseñaré más. Lo enseñaré más tarde. Que sí. Sí, así está bien. Entonces. Aquí tienes dos opciones. Puedes hacer un Rectangular Pattern desde... ¿Dónde está? Aquí. Con Sketch. O lo puedes hacer desde el módulo de sólido. Nuevamente en los Sketch. Cuanto menos cosas metas. En el sentido de constraints. Bueno, cosas que requieran proceso. Proceso por tal parte de la aplicación. Es mejor. Porque la herramienta, digamos, de resolución del Sketch. Va verificando que se cumplan todas las restricciones que le pones. Estos son las relaciones geométricas. Bueno, suele ser como muy pesada. Necesita recursos. Entonces lo que vamos a hacer es en vez de crear el Rectangular Pattern ahora en Sketch. Lo vamos a hacer en sólido. Entonces hago un Finish Sketch. Ya se me pone... Vale. Y entonces esta... Ahora vamos a hacer una instrucción. Que lo tienes... Por aquí. Prespool. Ah, bueno. Ahora se llamará Prespool y Extrude. Perdón. Aquí. Entonces lo que hago es... Y ahora enseñaré por qué. Cojo todo. Incluido el cuadradito. Aunque en realidad sabemos que va a ser un agujero. Vale. Y le pongo dos milímetros. Ahora explico por qué hago esto. Entonces, para hacer el Rectangular Pattern yo lo que quiero es que un agujero se me repita con una matriz por aquí y aquí también. Entonces para eso tengo que tener el agujero, digamos. Entonces vamos a Extrude otra vez. Y lo que voy a hacer es crear este agujero. Le puedo decir All y así lo atraviesa. Con Cat. A ver, lo he hecho al revés. 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 Aquí. Eh... All. Vale. Y si le doy... Y entonces ya me estará... Me hará este agujero aquí. Vale. Y si le doy aquí, pues también tengo... Ahora dos orificios cuadrados. Y ok. Entonces ahora cuando le doy a... Ahora tengo una operación. Un feature. Que es precisamente lo de agujerear esta parte. Entonces esta operación la puedo repetir. Es decir, el Rectangular Pattern. Rectangular Pattern. Me permite escoger. Repetir. Vale. En una matriz. Caras, objetos, features y componentes. Que features son las operaciones. Entonces si escojo Feature. Y le doy a... Bueno, ya lo tengo dicho. Y selecciono esta de aquí, que es la del agujero. Ahora voy a poder repetir esto. Entonces, ¿qué dirección? Pues tengo esta de aquí. Y... Bueno, puedo coger cualquiera. Vale. Y ahora si lo estiro. Veréis que me hace... Los primeros... Movimientos. Bueno. Entonces. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por... Tengo dos maneras de indicarle la de... Bueno. Espera. Vamos primero a la cantidad. Quiero 12. 12 por 12. ¿Vale? Que eso ya lo... Bueno, porque lo sabemos. Continuous Optimize Identical. Bueno, esto viene de... Cuando hay demasiados patrones, te recomienda en vez del adjust. Otro tipo de... Bueno, como hace el cálculo del proceso. Vale. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, tienes dos tipos de distancia. El Extend o Spacing. El Extend es que le indicas la distancia total. O sea, sería desde aquí hasta aquí. Y en cambio el Spacing es que le indicas la distancia entre cada uno de ellos. Desde el inicio hasta el inicio del siguiente. Entonces, eso quiere decir que desde el inicio... Será los 4,4 del... Del cartelillo más 1,6. Vale. Y después en el... En el otro lo mismo. 4,4 más 1,6. Esto tendría que ser el negativo entonces. 4,4. Menos 1,6. 5,4. Y aquí... Está yendo un poco la olla, ¿no? A ver. Vamos a darle a ver qué hace. Ah, no. Vale. Lo estaba representando mal. Vale. Entonces, vuelvo a... Y le hemos dado por espaciado lo que sería el espacio que hay entre cada cuadrado y el tamaño de la distancia del cuadrado. En una dirección y en la otra lo mismo. Lo único que está es hacia abajo. O sea que lo he puesto en negativo. Y con esto ya estamos. Entonces ya tengo... Este primer... Este primer... Recuadro. Vale. Me ha quedado... Bueno, como que tenía las medidas, pues ha quedado perfecto. Si hacemos un inspect para medir y medimos esto con esto, nos marca 2,8 que es justo el margen que queremos. Podemos. Pues volver a darle restart y ver que de aquí a aquí tiene 2,8. Vale. Ojo cuando clicas esto porque si, por ejemplo, le doy... Hago este y si mirándolo desde arriba, por error le doy a este otro, me va a dar la... Esta distancia no me va a dar la... La recta, eh. Cuidado. Vale. Entonces, bueno. Y... ¿Qué más? Bueno, y ahora por ejemplo podría aplicarle un fillet. Entonces sería coger los... Los cantos estos de aquí. Edge, 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 este. Bueno, como siempre, si aguantas sobre una zona, te salen todos los elementos que hay. Que será esta cara de aquí, la cara de abajo y este edge que es justo la línea que queremos. Vale. En este lado lo mismo. Edge. Si me fui. Y edge, vale. Y le damos 4. Para que redondee. Y ya está. Bueno, con esto tendríamos... Este ya estaría terminado. No hay que hacerle nada más. Y este aún nos falta un trocito. Entonces, bueno, como hemos visto, como la operación de fichuría... Ya eran estas dos. Cuando he hecho el rectangular pattern me ha replicado tanto uno como la otra. Entonces, si me hago otro cuadrito aquí, pues podría repetirlo también. Entonces, bueno, la gracia es esa. Que te puedes ir al histórico y modificarlo. Vamos al sketch que teníamos. Y ahora voy a crear otro cuadrado aquí. Y... Bueno, directamente ese cuadrado. Esto es más rápido que ponerle constraints en realidad. Y vamos a hacer lo mismo. Distancia 2,8. Y ahora lo único es que la distancia de aquí a aquí... De este hasta este... Estas son... 83,8. Voy a por la peculiaridad de este... De este Nice of Darsier. Cerramos el sketch. Y ahora podemos ir a... Donde estábamos haciendo el... El cut. La extrusión que hacía el agujero. Puedo también coger este. Y voy a tener 3. Vale. Pero ¿qué va a pasar? Como que este... Este corte ya estaba luego... Lo estaba utilizando el rectangular pattern. Pues ya automáticamente... Este agujero también me lo replica. Y ya tengo toda la parrilla. Solo me falta este... Esto de aquí. Entonces, puedo volverme al sketch inicial. Aquí antes he hecho uno por error. Aquí... Este no tiene nada que yo sepa. Si está vacío. Si no hay ninguna referencia... Puedes borrarlo. Solamente si no está referenciado. Luego. Por si no te va a crear inconsistencias. Y salen warnings y tal. Nada recomendable. Entonces, volvemos al sketch este. Y ahora... Tengo que crearme otro... Rectángulo. Esto me va a mostrar. Que... Vamos a... Hacer... Entonces... Puedo añadirle... Por ejemplo. En vez de darle la distancia. Puedo hacer... Este y este. Ahí pasa. Falta el control. Hacerlos colínear. Y... Este y este. También. Vale. Y entonces solo me falta... Marcar esta... Esta distancia. Que son 1,6. Que es lo que hemos visto antes. Y luego la distancia de este. Que son... 7,4. Vale. Fin sketch. Pero aquí en este caso ahora... Eh... No puedo... Utilizar la misma operación que tenía. Porque si no... Esto me lo replicaría por 12... En una matriz. O sea que ahora tengo que hacer... Una operación nueva. Y... Yo acostumbro dejar los fillets para el final. Porque es como... La parte más estética. Entonces... Podemos retroceder aquí. Y hacer un... Extrude. A ver... Siempre me voy a ir acá. Estoy acostumbrado a la interfaz antigua. Y me voy donde tendría que estar el Extrude. Vale. Entonces vamos a hacer un... All como cat. Y ya está. Y este ahora... Pues también lo voy a replicar. Entonces... Rectangular Pattern. Features. Porque quiero este agujero. Le doy a este feature. Dirección. Es... Bueno, pues coger cualquier línea. Extendemos... Cantidad... 12. Y el Spacing... Será... Lo que habíamos visto antes. 4,4 más 1,6. Vale. Ok. Y ya está. Ya tenemos la rejilla entera. Entonces... Eh... Nos falta... Bueno, ahora... Poner la historia hasta el final. Y ya tenemos... La pieza. Que es... Bueno... Esta de aquí... Si supongo que se ve... Esta es la que se rompió. Aquí está rota. Vale. Bueno, pues listo. Entonces nada. Hoy era simplemente mostrar Rectangular Pattern. Y un poco también lo que puedes hacer con el histórico. Que te da mucha flexibilidad para... Añadir cambios. Retocar. Aprovechar lo que has hecho. Cosas por el estilo. Entonces... Nada. Aquí lo dejamos por hoy. Y lo de siempre si os ha gustado. Darle al like. Suscribiros también. Porque... Bueno, voy sacando vídeos. Vale. Hasta luego.